El profesor Martínez Garnica, actual presidente de la Academia de Historia de Santander, está realizando el empalme y espera un espacio en la agenda del Presidente Santos o la Ministra de Cultura, entidad de la que depende, para posesionarse en este importante cargo que enaltece a la Universidad y a todo Santander. El Archivo General de la Nación, como custodio del patrimonio documental de la Nación, heredó toda la documentación que durante 300 años produjo la administración del nuevo reino de Granada, cuya capital fue Santa Fe, que era uno de los reinos y dominios del Rey de España. Todas las oficinas de la Real Audiencia, de la Real Hacienda, generaron una gran cantidad de documentación que desde el siglo XIX se organizó como Archivos Nacionales y posteriormente Archivo Nacional, que fue durante mucho tiempo guardada en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional. Un segundo fondo comprende todos los documentos que desde 1821 generaron los ministerios o secretarías del Poder Ejecutivo, por lo cual es la mayor custodia de la documentación de la Nación colombiana, que debe ser conservada y puesta al servicio de los investigadores. La voluntad de un gran presidente de Colombia, que fue el doctor Virgilio Vargas, determinó por ley la creación del Archivo General de la Nación y la voluntad de encargarle al famoso arquitecto Rogelio Salmona el diseño y la construcción de la sede actual del archivo que estaba en la calle Sexta, con carrera Sexta, prácticamente a una cuadra del Palacio de Narillo. El Archivo General de la Nación seguirá ofreciendo a los investigadores y a todos los ciudadanos esos documentos, para propósitos probatorios o de investigación, que es su misión fundamental. Ahora en manos de un experto archivista y doctor en historia, Armando Martínez Garnica, creador del Archivo Histórico Regional de Santander. Armando Martínez Garnica Armando Martínez Garnica